Presentamos la segunda parte del serial que realiza mi compañero Adrián Ruiz con la señora Isela. En esta ocasión la actriz nos cuenta cómo fue que se convirtió ella en todo un sex symbol. Isela, espérate. Las reglas del juego, las pirañas aman en cuaresma, el festín de la loba, el llanto de la tortuga, son tan solo algunos títulos con los que Isela conseguiría taquillazos consecutivos en su carrera, donde además de mostrar su talento enseñaba su cuerpo a niveles casi ginecológicos, hecho que a la sonorense no le temía ni le parecía amoral. No, claro que no, yo no le tengo miedo a la piel ni a la carne, no le tengo miedo a nada. Como algo natural, pues que tú no te bañas y te encuerdas todos los días, pues así es. No hay más, no hay de otra. El cuerpo, porque vemos a todos los animalitos como normal, ¿verdad? Luego vemos hasta dos perros ahí muy a gusto montados y es normal, ¿no? Lo que nos espanta es todo lo nuestro. Decía Moliere que a la gente había que hacerla reír en el teatro y ya que tuvieran la boca abierta, meterla en la razón. Además del desnudo, Isela también provocaba la audiencia con los temas de sus cintas, tal es el caso de La Viuda Negra, película de 1977 dirigida por Arturo Ripstein, en la que Isela seduce a un sacerdote y la censura se hizo manifiesta. A veces tengo visiones, bienvenido a la casa del Señor. Eran de ir a colarse en la fila a decir de estas sectas que hay luego, ¿verdad? que esa película atentada contra la moral cristiana le ponen, ¿no? Si Cristo hubiera tenido moral, Cristo no tenía moral, era justo nada más. Era un hombre de libertades y que defendía la libertad. Otra de sus cintas prohibidas es Las Apariencias Engañan, filme de 1977, estrenado seis años después, en el que Isela Vega da vida a una hermafrodita, quien termina violando al macho del filme, Gonzalo Vega. Sin embargo, con todo lo que Isela ya había mostrado, la gente jamás dudó de su anatomía. No, no creo que hayan dudado de mis posibilidades. No, esa fue una buena película de Jaime Humberto Hermosillo. Ajá, me gusta esa película. Pero sí, también es transgresora, ¿no? Pues sí, a ser una hermafrodita, que en la provincia además, ¿no? Años antes, 1974, Isela Vega había sido reclamada por Hollywood de la mano del director de culto Sam Peckinpah, con quien protagonizó Tráiganme la Cabeza de Alfredo García. Cinta por la que fue catalogada como una de las mejores actrices de aquel año por la revista Newsweek, e Isela adquirió nuevas tablas con el papel de prostituta que le fue otorgado. Yo creo que es con el que más he aprendido, porque me dio la responsabilidad a mí. Un día le dije, bueno, ya leí el libreto, ya está, le he estudiado, ya tengo ciertas cosas que quisiera platicar contigo. Entonces me dijo, no, señorita, yo no tengo nada que hablar contigo. Yo te di un papel porque creo que tú lo vas a hacer. Yo, ¿yo qué tengo que ver? Es tu chamba. Y entonces, por primera vez, ¿verdad? Ah, dije yo. Y me enfrenté, pues a un reto a sacar una, a interpretar un papel. Él nada más decía, a ver la escena, ya hazla. Decía, así, así es, ok, se queda, y así. Y no que la vuelvas a hacer, igual yo no la quiero. Invéntala de otra manera, haz otra. Y creo que aprendí más así que con la dirección, esa paternalista, de que, ¿por qué no la haces así? Fue tal la proyección de la cinta, que fue esta la que la llevó a ser la primer latina en posar para la revista Playboy en inglés. Por la misma película me ofrecieron hacer las fotos, que es una especie de promoción para la película, así lo tomé yo. En la próxima entrega, el sex appeal de Isela casi la lleva a ser violada masivamente. Me espanté muchísimo, yo creí que hasta ahí llegaba. No, no, así fue tremendo. Para no lo cuentes, Adrián Ruiz, cadena 3. Juan Pablo II.